Uy, ay, kungin gaita de varam, señor, va a hacha y tamka yura yunga pa' un saiki, manam yuva kuintu tachimu ya saiki, manam yuva yo ya tachimu ya saiki, amados hermanos, y nomyuva tibirai te vas santo ya saiki, o puncha ova manapachano de amane yungu da' ichiba, amie, hermanos míos, amie, hermanos hermanos, atintu ya, am in'daah zungiwa na okayus paid here, a.j da au puncha la' unda sibiru zungiwa, a.j aan om mag ya sa kaj hi uLes akuitagano dahas he ulu gacesa gongiwa, amie, hermanos, a由 gracias, amenало dahas he ulajikiyin ass paukapali, amie mwantanga uungiwa hinajayrossan nei chaimuza, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El video. Gracias.